Hola, hola mi gente de Splinterland, en esta ocasión participando en el desafío semanal con el monstruo temático Mycele Infantry Un interesante atacante cuerpo a cuerpo que desde el nivel 1 nace con la habilidad Shell Y es como decir el Living Lava del Splinter Tierra, vale destacar que Living Lava es de la generación Untamed Este, Mycele Infantry de la generación Shelf Legio Pero es como decir el mismo Living Lava porque son monstruos que nunca evolucionan en velocidad Ambos nacen con Shell evidentemente en el proceso evolutivo, así que hay diversas habilidades Ya vamos a estar estudiando y son esos monstruos que son ideales para la condición Reverse Peak Donde los monstruos lentos son los más rápidos, sin lugar a dudas es un interesante tanque con una debilidad Al igual que Living Lava casualmente, la debilidad a la magia Vamos a estar empleándolo en una batalla donde mi rival utilizó precisamente esta forma de ataque Pero sin embargo sirvió para aguantar allí esa magia por unas cuantas rondas Para que el resto de los monstruos hicieran su trabajo Sin más preámbulos, vamos a ir al portal de Splinter Tierra para analizar a la cara temática de la semana Y después a la arena Espero que disfruten este video, que en día vengan a estar los abuelos siempre Bien mi gente, aquí desde el portal de Splinter Tierra Vemos a la cara temática Mycele Infantry ¿Y por qué les dije en la introducción que es el Living Lava de Tierra? Bueno, mira, el Living Lava, si lo parecíamos acá Un monstruo de la generación, un Tame, vemos que son bastante parecidos Claro, difieren un tanto en el maná, el Living Lava tiene 7 puntos, el tiene 8 puntos Pero vemos ustedes que en el nivel 1 nacen ambos con Shell Este monstruo aventaja al Living Lava en armadura y vida Evidentemente consume un puntito más de maná Estos monstruos son interesantes porque ven ustedes, nunca crecen en velocidad Nunca crecen en velocidad, es decir, en el Reverse Speed, digamos que son ideales Y cuando lo utilizamos en condiciones normales, vale destacar que hay que manipular un tanto Esta estadística de velocidad, ya sea con un Creeping Ose Y utilizando incluso el Brownie, que tiene Squiffle ¿Ok? El Brownie que es propio del Splinter Tierra También un Spiriminer que también tiene Squiffle Que puede ayudar a mejorar la estadística de velocidad Porque es un interesante tanque con una debilidad La magia, en base de donde la magia está prohibida Sin lugar a dudas que este tanque es bastante fuerte, bastante bueno Pero cuando hay magia, ahí va a sucumbir un tanto rápido Sin embargo, ven ustedes, yo lo he empleado en el nivel 3 con 8 puntos de vida Entonces esos 8 puntos de vida como que van a ayudar a resistir un tanto, ¿no? La magia enemiga, que fue el arma predilecta de mi rival en esta batalla que vamos a estar estudiando Vamos a ver que el nuestro temático en el nivel 5 adquiere la habilidad Hound Killer Hace doble daño contra aquellos objetivos que tengan 10 puntos o más de maná Ok, recuerden que han salido legendarios demasiado poderosos Por ejemplo, Shadow Dragon Un legendario que consume alrededor de más de 10 puntos de maná Pero es demasiado fuerte, el nivel 1 es una locura Imagínate cuando te lo suben al nivel máximo Entonces es que bueno que este monstruo viene a ser la contra A este tipo de legendarios, ¿no? Que consumen un alto maná Y finalmente, en el nivel 8 adquiere Hound Rise Que es que cuando dañan la salud Incrementa sus estadísticas de velocidad y ataque Y es realmente interesante esto porque por fin Una habilidad que mejora, ¿no? Esta estadística en el monstruo significa que tenemos que esperar este nivel máximo Un tanque que de verdad me gusta mucho Creo que es importante tenerlo en nuestro mazo Y el mercado de Splinterland cree mucho en esta carta Por algo llevarla al nivel 3 Sale más o menos casi unos 3 dólares No es tan económica como otras laras Y es precisamente porque se sabe Que la carta es realmente útil Y ahora vámonos a la arena, mi gente linda Para ver cómo se ha comportado MyCellet Infantry Y el reto es un monstruo Pero disfruten esta narración de batalla Que para con muchos maridos Que les hablan de Satanás Reversión 3 Batalla importantísima Donde el ataque cuerpo a cuerpo Ha doblegado Nada más y nada menos que a la magia de un rival Que utiliza a Alvin Storbringer como invocador Veamos las condiciones de batalla, mi gente Estas condiciones de batalla Como el Super Smeak Te invitan a utilizar atacantes cuerpo a cuerpo Es por eso que yo me preparo Y coloco en la última posición A Menel Knife Que con su Torse Va a dar de su propia medicina Esos atacantes cuerpo a cuerpo Que el rival utiliza Pero mi rival nada más utiliza Un solo atacante cuerpo a cuerpo Y se enfoca en la magia Como arma principal de ataque Sin embargo una magia Enfocada nada más en dos monstruos En Tijingo y Chalos Y en Menari Y en Menari Y en Smith ¿Acumula cuánto de magia? Acumula apenas 5 puntos El beneficio de armadura de este monstruo Queda en un segundo claro Porque mi invocador resta O sea esto confiere 2 puntos de armadura Pero el invocador lo quita Es decir estos monstruos quedan sin armadura Y es una interesante estrategia Utilizar la distribución de daño Con este invocador Para que quede como sin armadura Y el daño cuerpo a cuerpo Entre de una Porque mira Si estos monstruos hubiesen tenido armadura Créeme que las cosas Se hubiesen complicado Y no hubiesen dado los tiempos Porque estos 5 puntos de magia De verdad que son bastante incómodos Un rival que Vemos que entre estos monstruos 8 puntos 5 puntos Ya van 13 puntos Más A ver 8 Y 5 13 Y 3 6 Es decir 16 puntos de maná En estos monstruos ¿Dónde están los otros 6 puntos de maná? Creo que hay un desperdicio de maná acá Quizás aquí hubiese empleado Un atacante mágico más Para incrementar más el daño Y ya en la primera ronda Eliminan a Maizeli Y ya Esto iba a colapsar completamente No lo hizo así 5 puntos de maná Que dejan a Maizeli Comida para una segunda ronda Mientras 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 La distribución de daño Va a hacer su trabajo Es que todo mismo otro trabaja Todo mismo otro trabaja Y aparece que estamos manipulando La estadística Velocidad Los efectos negativos Esto nos queda en un segundo plano Pero tengo el Browning Que marca la diferencia En velocidad Ha sido un tanto más rápido A Maizeli Infante Que como les dije Va a cumplir también Una función de aguante Broken Arrow La segunda condición Es decir No hay arqueros en esta batalla Lo que incrementa Las posibilidades De que haya maña Y mi rival Usó precisamente De esta forma De batalla No le sacó provecho En esta condición Yo si le saqué provecho Utilizando netamente Cuerpo a cuerpo Bueno de buen inicio Esta interesante batalla Mi gente linda Espero que se la disfruten Entonces acá Como no hay armadura Solamente queda Como un tipo de armadura La armadura original Que tenía Entre este ataque De los más rápidos Benary Knife Otro de los monstruos Más rápidos acá Pero entre este ataque Del Browning Mi rival ya con 4 monstruitos Estamos eliminando ya La retaguardia La retaguardia Y la linda totalmente eliminada Y pasamos acá A una segunda ronda El Thor saca Haciendo la suya Una segunda ronda Donde ya queda Este monstruo eliminado Solamente mi rival Un atacante mágico Nada más Solo contra el mundo Prácticamente Porque este monstruo Ya va a desaparecer Y no le van a dar Los tiempos a mi rival Porque estos 6 puntos de vida Los vamos a liquidar Ahora mismo Vamos a ver Si entra el ataque acá Vamos a ver Si entra el ataque De Gran Scout Y si, si, si Si entró Si entró No pudo Dini O'Chano Que también Dini O'Chano La retaguardia Que es un monstruo muy fuerte Para equipar ataques No pudo acá Contra Benary Scout Como pueden apreciar Estos desaciertos De mi rival Los he aprovechado A mi favor Sin lugar a dudas Acá La magia Bastante fuerte Pero cuando no la sabes usar Bien Y también Cuando utilizas Una adecuada distribución De daño Puedes darle la pelea Bueno Una interesante batalla Mi gente linda Estratégia en Splinterland Splinterland para todos Espero de ver si hayan disfrutado De esta interesante narración De la batalla Estos conocimientos Ya han sido de gran utilidad A pocos horas Del cierre de la temporada De Splinterland Hasta la próxima oportunidad Mi gente linda Quienes abroles Andan a robera Ya estrés Tres días